Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estaba mirando más juegos y mira está el Jumping T-Rex que está muy chulo, he estado mirando y lo bueno que tiene por ejemplo es que te ponen el enlace y tienes el enlace al juego hecho, quiero decir que para mirar el código a lo menos está mejor aquí está el juego, vale, mira que soy malo uy, uy vale, muy simple pero bueno yo voy a hacerlo ah, eso no me lo esperaba si le doy a editar código, bueno, si le doy a mostrar código me muestra el juego, lo cual está muy bien para, sí, copiarme, mirar cómo está hecho y aprender, vale aquí está el juego hecho enterito, enterito ok y luego puedo también editar el código, a lo mejor me viene mejor para lo que yo quiero que es ir mirando mira, aquí tengo el código mira, ni tan mal, eh lo que no tengo es, voy a ver si puedo copiar de los recursos, ven, voy a hacer mí, voy a ver si puedo copiar de los recursos, vale esto se me mete aquí en me colarcade y voy a tutoriales, no, yo quiero el me colarcade ya yo me arreglo, vale uno uno yo quiero las bajo y voy a empezar el mío, mirando de aquí, simplemente vale venga T-rex, salto y voy mirando al actualizar el juego, cada mil empezar por el principio al iniciar fijar color de fondo esto tiene que estar en escena fijar color de fondo y ya pongo el color que yo quiera ¿vale? fijar T-rex a objeto de tipo playa porque tiene que estar en objeto fijar de variable T-rex a objeto de tipo playa y lo que no tengo es el dibujo, lo que yo quiero en recursos, a ver si puedo copiar esto lo he copiado yo no sé si voy a poder y lo puedo yo y baja pegar o es más grande entonces que la imagen es de a ver, voy a ver cuánto es de no me ponen aquí los píxeles por ningún lado 24, 24 por aquí esto no son 24 esto es mi imagen a ver cómo cambia esto de tamaño pero no sé así, así es aquí 24 24 anda que bien lo puedo pegar y todo chulísimo chulísimo pero además de tex imagen listo y este va a ser el de mis activos el dinosau no sabe hacer no sabe hacerlo ya sabe hacerlo salgo de aquí pero ya que estoy voy a pasar el vídeo y voy a copiar estas cosas también ya que estoy no me cuesta nada y he dedicado aquí a algo nuevo que es un timer vale que no sé lo que es pero es una barra así intento duplicarla aquí voy a darle a nuevo timer y es un rectángulo gris que tampoco me llevo mucho a la cabeza yo no quiero eso yo quiero un rectángulo gris por ejemplo este no sé si es gris pero bueno más o menos yo voy a cambiar lo voy a poner rojo ¿por qué no? más o menos eso yo creo que sí listo voy a ver de tal manera que lo ve ¿cómo es? ah no tiene un suelo ahí a ver 10 por 8 pues nada voy a hacerle igual ¿no? de 10 por 16 yo voy a hacer uno de 10 por 8 quedo de 10 ah vale que tengo que crear vale 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 espérate entonces voy a hacer uno de 10 por 8 quedo de más suelo y de la galería tengo acuate dungeon dice el año dungeon a ver esto no quiero yo y esto esto tampoco el año tampoco tengo yo que lindo que tal si es por probar listo vale tengo un tile que es este este lo voy a borrar este no lo quiero este no lo quiero este no lo quiero vale vale que más tengo aquí está nada puede ser bloque fijar tiré de tipo player fijar tiré de exposición aquí he terminado también entonces objeto fijar tiré de exposición a 2070 para empezar bien fijar tiré de aceleración a 400 en i vale objeto fijar tiré de aceleración en i para que baje rápido a 400 para simular la gravedad vale y 7 titel mat no sé qué a ver a ver este no será que hay 8 se mueve como sale esta cargando no se yo no se yo, quizás va a cargar esta prendiendo mucho mucho voy a seguir y ya veré lo que hago con el mapa de tesoro vale cuando el spray de tipo player se supone a otro de tipo proyectil vale cuando el spray de tipo player se supone a uno de tipo proyectil entonces te innova y perdiste eso está aquí mi información, no? no se no se no se no se salió perdiste bien vale, seguimos entonces se ha colocado bien vamos a actualizar el juego cada 1500 segundos el juego yo lo puedo actualizar cada cuanto yo quiera vale, pero vamos a dejar un segundo y medio luego veremos si lo podemos poner más rápido 1500 milisegundos a un segundo y medio fijar por el estilo apoya por el estilo bueno, objeto aquí está proyectil aquí está proyectil que va a ser esto moviéndose desde la Vx escoger al azar de menos 200 menos 120 vale Vx matemática aquí escoger al azar de saliendo por la izquierda de menos 200 menos 120 y la Vy en la altura de la Vy 0 1 0 vale 1 1 2 1 2 3 2 1 2 3 4 5 6 5 5 Vale, colocar proyectil encima de mapa de tesela, 9.5. Vale, voy a ver si se me ha olvidado algo porque el dinosaurio se me cae. Vale, ya veremos cuando lo pone. Fijar que el auto-destroy ha activado. Vamos a ir a cosas de proyectiles, fijar. Fijar, proyectil auto-destroy ha activado. Cambiar exit. Exit, una variable que no define ningún sitio y que no sabemos lo que es. Ah, mira, aquí está. Es que no. Voy a hacer esto todo el código, pero no. Lo he puesto muy lejos. Si lo ponen tan lejos es difícil. Hay que mirar todo el código antes. Voy a hacer más código por ahí. Me parece que no. Voy a ir por aquí. Y esta aquí para llevar a ver más. Vale. Y por aquí. Cambiar exit por 1. Exit es una variable que no existe. Entonces yo me voy aquí a variable. Voy a crear la variable exit. A ver. Pero no le da valor en ningún lado. No se me robó. Bueno, ya está. Variable. Cambiar exit por 1. Vale. Le da el valor 1. Si exit es mayor que 4. Vamos a ver. Lógica. Ahora veremos para qué sirve esto. Si. Exit es mayor que 4. Es un sí simple. Lógica. Menor mayor. Si la variable exit es mayor que 4. Entonces fijar exit entre 1 y 2. Matemática. Coger al azar. De 1 a 2. Yo no sé lo que hace esto. Estoy a ciega. Ya me enteraré. Si exit. Fijar exit 2. Acuérdate que está de otra variable. Nueva variable. Exit 2. Ah. Yo creo que ya sirve para qué. Pero bueno. Si exit 2 es igual a 2. Otra lógica dentro. Si. Si. Lógica. Igual. Variable. Si exit 2 es igual a 2. Entonces. Pausa 100. Pausa 100 milisegundos. No. Pone un dinosaurio. Vale. Que de esto. Pero no pone fijar proyectile 2. Pone proyectile. Ya está. Ahí. Ahí. Ah. El pterodáctilo. Con. Vx. De menos 120. A menos 100. Que eso está por aquí. ¿No? No puede implicar esto. El pterodáctilo. A menos 120. A menos 100. Y velocidad IE. 0. Voy a colocar Projectile encima, debajo de tesela Eso lo voy a hacer Aquí Columna 9 Y la 3 Que supongo que será más para arriba Vale, hasta aquí viene Aquí me faltan estos dos bloques Que son Al presionar el botón A Si el tire está presionando abajo Está en el suelo Y ya está en el suelo Y ya está en el suelo Y ya está en el suelo Vamos a ver si es directo en la walla No lo encontré, lo encontré aquí pero esto, lo saco de aquí T-rex Hitting wall abajo entonces fija la velocidad del terreno a menos 220 fija el T-rex se va para que salte cuando pulso la tecla, salta velocidad negativa es hacia arriba quiero C-rex y ahora destruí Sprite de tipo projectile cambiar puntaje por 1 yo creo que esto no va a funcionar pero bueno, a ver cuando vamos a empezar, tiene un saldo que se me cae a ver si hay algo que no está bien voy a ver lo que es a ver si hay código para que se me haya escapado a la izquierda tampoco voy a repasar esto está igual fijá el color de fondo a lo que voy a poner aquí blanco porque no me sale el color blanco de fondo de fondo voy a decir ahora vale creyente no veía lo así no tocar suelo tiene que tocar suelo eso no puede ser a ver diste, dejamos bien permiso tocar el suelo, eso no puede ser vamos a verlo más simple y vamos a verlo más complejo al presionar el botón A está tocando abajo, entonces fijate velocity a menos 220 a destruir prime aquí está el campeón puntaje por 1 me he tenido que dejarlo de aquí fijar proyectil cada 1500 segundos fijar proyectil A las terminadoras V y C vamos a verlo colocar proyectil encima del mapa de terceros voy a decir x también x 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 Este es el mío Y el suyo Y este Son las teselas Está igual Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este es un poco leve No 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 Vamos a ver Vamos a ver Ahora Voy a dar un contrato Tengo que dibujar las paredes de aquí En el mapa de teselas Drawworks Le digo que esto es una pared Y ya El player sabe Que no se puede caer Digo yo Vamos a ver si es verdad Ven Dinosaurio Claro Una cosa es que esté dibujado Y otra que sea una pared Si no Está dibujado Está dibujado Pero no es una pared Pues el player no lo detecta como una pared Y se cae Cuando pueda Vamos a guardarlo Porque no vea Muy bien Está guardado Pero no se ejecuta Espérate A bloque Está pensando Ahora Si cae en su sitio Por eso Por eso es que lee libro Aunque yo diga que no Pero siempre está bien Porque hay cosas que no explica Si te pasa el video entero Pues no Uy Uy Más rápido Bueno Vamos con aquí mil Y nos vamos a reír un rato Uy Uy Un segundo Demasiado rápido A lo mejor Bueno Pues ya está hecho